¡Qué bonito! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo la quiero mucho, porque siente todo, lo que siento yo. Juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar sin ti. Dame más amor, por más más y más. Quiero que me beses, como tú me besas, y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siempre que tu alma me grita, me pide cariño, y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mi cambio, te lo dejo a ti. Porque aquel cariño, que quisieron tantos, me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! ¡Que bonito amor! ¡Qué bonito amor!